En los dos vídeos anteriores hemos visto las hipótesis de Gauss-Marcov y las consecuencias que se derivan de ellas. En cuanto a las hipótesis, hemos visto que las hipótesis de Gauss-Marcov se referían al comportamiento del error aleatorio epsilon, y hemos visto que eran tres, la primera se refería al valor esperado del error, y hemos visto que decía que era nulo, la segunda se refería a la variabilidad de los términos de error, y hemos visto que decíamos que los errores eran homosedásticos, y la tercera se refería a la covarianza entre los términos de error, y decía que dos términos de error diferentes tienen una covarianza nula, es decir, son incorrelados entre ellos. Bien, y hemos visto que las hipótesis, estas tres hipótesis, nos daban como resultado unas consecuencias, en caso de cumplirse, las consecuencias, las consecuencias eran, pues fundamentalmente las siguientes, decíamos que A o alfa, si queremos que es lo mismo, alfa sombrerito, y B o también beta circunflejo, estos dos elementos, A y B, eran variables aleatorias, y eran variables aleatorias, en primer lugar, insesgadas, insesgadas en el sentido de que, por término medio, el valor de A y B coincide con el de alfa y beta respectivamente, y por otra parte, que eran las mejores, entre las que son insesgadas y lineales, las mejores, que utilizamos para ello la palabra blue, por las siglas en inglés, indicando con esto que A y B son los mejores estimadores porque son los que tienen una menor variabilidad, una menor incertidumbre. Bueno, este es el resumen de los dos vídeos anteriores, y ahora cabe preguntarnos lo siguiente, de acuerdo, ya sabemos que A y B son estimadores insesgados, y además los mejores, entre todos ellos, por tanto, aquellos que nos dan una menor incertidumbre, pero, ¿cómo podemos medir la incertidumbre, la variabilidad de A y B? Tiene que haber alguna forma de medirlo. Bueno, aún no lo podemos demostrar, porque nos falta todavía algunos conceptos, pero podemos enunciar, podemos presentar sencillamente las fórmulas. Lo que se puede demostrar muy fácilmente, es que si las hipótesis de Gauss y Markov, estas tres que están aquí, se cumplen, si se cumplen, la variabilidad de alfa circunclejo, también podemos llamarlo A, viene dada por la siguiente fórmula. En el denominador tenemos algo que ya ha aparecido, una expresión que ya ha aparecido en varias ocasiones, que es n por la suma de los cuadrados de la variable x, menos el cuadrado de la suma de los valores de x, y en el numerador vuelve a aparecer la suma de los cuadrados multiplicada por sigma cuadrado. Ahora hablaremos de este sigma cuadrado que aparece aquí. Y para el caso de beta, para el caso de... el estimador de beta, beta circunclejo o b, pues tenemos una expresión bastante parecida. En el denominador tenemos exactamente la misma expresión que en el caso de alfa. y en el numerador aparece aquí n multiplicado por sigma cuadrado. Bien, bueno, pues estas dos expresiones que aparecen aquí nos proporcionarían la varianza de alfa circunflejo y de beta circunflejo. Es una forma de medir el grado de incertidumbre que nuestra estimación nos genera. Y lógicamente nos interesará que esto sea lo más pequeño posible. Ya sabemos que son las más pequeñas posibles, pero estas fórmulas nos permiten cuantificar. Aunque, si nos fijamos bien, nos damos cuenta de que en esta fórmula no todos son datos conocidos. Esta parte de aquí, por ejemplo, esta suma de cuadrados y lo es, también esto es conocido, también esto es conocido, pero, tanto aquí como aquí, sigma cuadrado, es un elemento que no conocemos. Este elemento que no conocemos es precisamente este elemento que está aquí, que aparece en la segunda hipótesis de Gauss-Markov. Aquella que dice que todos los términos de error tienen la misma varianza. Sí, sí, la misma sí, pero ¿cuál es? No nos lo dice. Solo sabemos que los términos de error son homocedásticos, pero no nos dice nada acerca del valor de sigma cuadrado. Bueno, ¿qué es lo que hacemos siempre en estadística cuando no conocemos el valor de algo? Pues lo que hacemos es estimarlo, y todavía no podemos saber por qué esto es así, pero una muy buena estimación de sigma cuadrado, y por eso le vamos a poner aquí un circunclejo para indicar que es una estimación, viene dada por la suma de cuadrados de los residuos dividida entre el número de observaciones menos 2. Insisto en que todavía no sabemos por qué esto es así, no lo podemos ver, pero cuando hablemos del modelo general, del modelo de regresión ideal múltiple, veremos que esta estimación es muy razonable. ¿Qué hacemos entonces con este valor? Pues lo que hacemos es sustituir estos sigma cuadrados que aparecen aquí por su estimación, ponemos aquí un circunflejo, y claro, naturalmente ahora tenemos que pagar el peaje, esto ya no serán las verdaderas varianzas de alfa circunflejo y de beta circunflejo, sino las estimaciones, las estimaciones de esas varianzas. No tenemos más que sustituir esta fórmula aquí y aquí para tener las estimaciones de las varianzas de estos términos que aparecen ahí. Bueno, pues bien, como es habitual, las varianzas nos resultan bastante incómodas para interpretar y lo que hacemos es tomar las raíces cuadradas de las varianzas y en efecto eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar estas dos expresiones y vamos a calcular sus raíces cuadradas. Las raíces cuadradas de las varianzas que serían pues algo así como las desviaciones estándar de estos estimadores. Hacemos la raíz cuadrada de todo esto, hacemos la raíz cuadrada de todo esto, lógicamente aquí también tenemos que hacerla, y llegamos a sendas fórmulas para este concepto de aquí y este concepto de aquí. A estos dos conceptos los llamamos los errores estándar de los coeficientes, de los coeficientes del modelo, ¿se entiende? De los coeficientes, nos estamos refiriendo lógicamente a alfa circunflejo y a beta circunflejo, o a A y a B. ¿Y qué miden estos errores estándar de los coeficientes? Pues miden el grado de incertidumbre que nos genera nuestra estimación. Si estos errores estándar son pequeños, eso querrá decir que estamos muy seguros de los valores que hemos estimado para alfa circunflejo y para beta circunflejo, mejor dicho, para alfa y para beta a través de alfa circunflejo y a través de beta circunflejo. Si estos errores estándar son muy grandes, tendremos una incertidumbre muy grande sobre lo que nosotros hemos estimado y por tanto no estaremos nada seguros de nuestra estimación. Bien, veremos en el siguiente vídeo cómo alfa circunflejo y beta circunflejo no se pueden interpretar aisladamente, sino que tienen que ser interpretados simultáneamente junto con sus correspondientes errores estándar. Es decir, tenemos que tomar la pareja coeficiente y error estándar para poder decir si esa estimación que estamos haciendo es una estimación buena o no tan buena.